de la tarde con veintiún minutos y me da muchísimo gusto saludar a Mario Daniel Ignacio Gómez Soberón, coordinador estatal del INEGI en Puebla, el maestro Gómez Soberón, que ha estado preguntando por todos los rincones del estado, Mario, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, y estamos a una semana de que concluya este que será sin duda un exitoso, pues, censo nacional general de población y vivienda. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Fernando, y muy entusiasmo en seguir empujando para sacar esta información, porque estamos convencidos de la importancia de los datos que estaremos captando para que la sociedad tenga una mayor calidad y una mayor sentidumbre de la toma de decisiones. Estamos entrando en una etapa complicada, porque el tema de el coronavirus, la la gravedad, los temores que está generando, el hecho de que haya inmovilidad de mucha gente que ha preferido ya empezar a resguardarse en sus hogares, el hecho de que la próxima semana empiece precisamente toda la suspensión de actividades académicas en todas las escuelas públicas y privadas del estado de todos los niveles, es un escenario distinto, pero el INEGI continuará trabajando y también emitió un comunicado con una serie de medidas que me parece importante que compartas con el auditorio. Mario Daniel. Claro, el instituto está preocupado, como bien señala, por esta contingencia de salud y nosotros estamos buscando apegarnos a los protocolos de seguridad y de salud tanto para nuestro personal como para los entrevistados, buscando apegarnos a todo lo que el sector salud nos está señalando. Como bien dices, el día de ayer sacamos un posicionamiento en el cual establecemos puntos orientados a tener estos cuidados, por ejemplo, el que los entrevistadores no harán ningún contacto físico con los entrevistados, también mantendremos una distancia entre un metro y un metro y medio, que es lo recomendado para poder realizar el funcionario, que es decir, que a lo mejor no necesariamente tenemos que hacer en la puerta de la casa, puede ser en el balcón, puede ser en la ventana, detrás de la reja, no es necesario tener un contacto físico y cercano, buscando cuidar este tipo de elementos que nos señala el sector salud. También los chicos tendrán ya, y nos tendrán un recurso para poder comprar tanto jabón como geles, para que continuamente durante el día se estén limpiando y lavando, para evitar que hay algún tipo de transmisión, y la información que estaremos captando también a partir del día lunes, que estaremos invitando a la ciudadanía a que puedan entrar, y es una invitación que les dejaremos en sus casas, entrar a la pal, al sitio del internet, censo 2020, en el cual podrán hacer la automuneración, que vendrá el código QR, en la indicación que les dejaremos, y cualquier duda o aclaración, también repito, estarán nuestro teléfono, que es el 800-111-4634, para cualquier día de la ciudadanía, alguna preocupación, alguna cuestión, también se ha tomado en cuenta. También quiero señalar que los chicos tienen una indicación que si tienen algún tipo de síntomas de infección respiratoria, se podrán inmediatamente en todos los hospitales, para que sean realizados, con la señal de garantizar que se encuentren en estados de salud perfectos para poder realizar las actividades. Es decir, el Inegi continuará, como lo estaba planeado, con la aplicación de este censo, que concluye el día 27, es decir, el próximo viernes, pero no bajando la guardia de llevar, aplicarlo, va a tomar medidas preventivas que sean acordes con las disposiciones de la Secretaría de Salud, precisamente para cuidar a la población, que son los que responden, y a los que preguntan, que son precisamente los jóvenes, que es todo un ejército del Inegi. Sí, como bien señalas, ya estamos tomando estas acciones de forma directa con los compañeros, todos los días lo estamos ratificando para que quede muy claro, que buscaremos siempre cuidar la salud de toda la ciudadanía y de los compañeros que están laburando, porque el compromiso que tenemos es muy alto, ya que esta información es de alto interés y que permitirá poder describir la realidad de nuestro territorio. Te lo pregunto porque quiero que se subraye. El tema del coronavirus, en el caso del Inegi, no procede la suspensión de la aplicación de la muestra. Sí, nosotros ahorita estaremos realizando la actuación de la información. Todos los días está siendo revisado y estamos chequeando con el sector salud, todo este protocolo y todos los cuidados que tenemos que realizar. Entonces, todos los días estaremos revisando. Hasta el momento, sí tenemos luz verde por parte del sector salud para seguir realizando las actividades, por la importancia, como señaló la semana pasada el director de salud, de la información que se está captando. Estamos de acuerdo, entonces, que estamos todavía en fase uno, no hay una necesidad de resguardarse todos, así universalmente en su casa, como ya está sucediendo en otros países o en otros estados de la Unión Americana y en México todavía no se da este asunto. Estamos en una fase uno con cuidados preventivos, pero no con una alarma. Así es que la gente puede estar segura de que la gente que le va a tocar a su casa, que le va a preguntar, va a tomar una distancia, va a hacer su trabajo lo mejor posible y a continuar. ¿Así? Sí. Sí, sí, así estaremos trabajando, como bien señala, y estaremos cuidando todos estos protocolos y sumaremos todos aquellos que se nos indiquen y también mientras se nos permita el sector salud, seguiremos captando esta información, que es de alta utilidad, como señalaba. Oye, por último te pregunto, hasta este momento, ¿qué porcentaje de domicilios han ustedes visitado? Estamos un poco arriba del 75%, que es acuerdo a lo planeado, vamos un poquito adelantados, pero vamos bien, la respuesta también va un poquito bien, tenemos algunas situaciones de que tenemos que regresar nuevamente porque no los encontramos, hay algunas gente que está quejando un poquito más de trabajo, pero estamos dentro de lo programado y vamos avanzando correctamente. Bueno, si estás en el 75% y falta una semana, vas a llegar seguramente, si no al 100, al 98, 99%, noventa y nueve por ciento. Buscaremos el 100 siempre, estamos un poquitín ambiciosos. Sí. Y el compromiso de los compañeros que también quiero levantar, por este medio, el compromiso de todos los profesores es muy alto, entiendo la importancia del trabajo y también mi reconocimiento para todos mis compañeros por este compromiso que estamos adquiriendo. Pues los he visto trabajar y la verdad, sí lo hacen bien, están muy bien identificados, son muy corteses y pues son ellos precisamente a los que les tenemos que decir pregúntame, ¿no? Exacto, cada vez que los encuentren, pregúntame para que podamos captar y entregar excelentes resultados a la sociedad. Mario Gómez Soberón, coordinador estatal del INEG en Puebla. Como siempre, un gusto saludarte, saber que las cosas están marchando, saber que están tomando medidas sanitarias importantes para la población y también para los sensores. Creo que es muy importante cuidar la salud de todos los que están participando en este extraordinario Censo General de Población y Divina. Bueno, gracias, Fernando, y con gusto platicar contigo y tomarlo de audiencia como siempre. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias.